Miami Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repitó Y del Caribe somos tú y yo Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Y del amor me requiere Dominicano ya repitó Con México, Colombia, Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Miami me lo confirmó La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Santunga, Ecuador, Pili Rubina Y Uruguay con Paraguay, Jemano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y tengo por la gozadilla Miami me lo confirmó Y del Río con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Miami me lo pintó Constantino ya repitó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Miami me lo sua Eso es como la gozadilla Miami me lo confirmó El arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora maranguera Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Yo quiero desde Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se formó la gozadera Hoy a mí me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora maranguera Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Hoy a mí me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico Y la tambora maranguera Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú Para los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo sé Como si, ahora si Ataca Sergio Nadie en la vaga de aquí Con el Chimpú Gustoso y brilhermoso Como si, yo te lo dije Gente de suerte Tú sabes que lo mejor que suena ahora Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo me lo paró El taxi No me importa si es casada No la quiero vintalarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo Me lo paró El taxi Yo, yo, yo Yo me lo paró El taxi Y ya sé de todo Todo, todo, todo Y ya sabe de todo Todo, todo, todo Y ya sé de todo Todo, todo, todo Y ya sabe de todo Todo, todo, todo En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Está dura Dura, que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Dinero Visa Que chula Lula Con Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo A la uva Que hace vino Sí A Sevilla Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo Me paré el taxi Yo, yo, yo Me paré el taxi Ella es como un accidente No me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero ver tan grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Y ya sé de todo Y ya sabe de todo Y ya sé de todo Y ya sabe de todo No, 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 no Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la esquina Mi tierra está caliente, sácale la mano Enrique hay gente de zona, ya llegaron los cubanos Mi tierra está caliente, sácale la mano Enrique hay gente de zona, ya llegaron los cubanos Pa' qué decirte si tú sabes lo que viene Lo que sale de la calle y que ya nadie lo requiere Lo que decía es que dura unos añitos Y ya tú eres, el Caribe no quiero chiquito Camina, averigua si tú tienes dudas Baja pa' las horas, pregunta a Sanacuja No hay invento, si ya llegó la hora Ni caco, lo mejor que estoy en la hora Mi permiso me toca cantar, mi respeto al que me quieren no me deja de escuchar Lo que no para en apoyar mi movimiento Y nunca me abandonan porque han mirado mi talento Muchas gracias para todo el que aportó por mi presencia Sáquenle la mano que la tierra se calienta Pregúntale a Habana lo que se comenta Que con esta banda no te da la vida Mi tierra está caliente, sácale la mano Enrique hay gente de zona, ya llegaron los cubanos Mi tierra está caliente, sácale la mano Enrique hay gente de zona, ya llegaron los cubanos Averigua por ahí Si tú tienes dudas, me voy a dar para el Caribe Tu pregunta se lo acuda Averigua por ahí Si tú tienes dudas, me voy a dar para el Caribe Tu pregunta se lo acuda Ay, yo tengo la clave De tu canta yo tengo la llave Para abrirte lo que tú sabes Tu corazón se va a partir en dos Dándote salsa con reggaetón Te voy a pasear por el malecón Regálame el emoción Sé que le duele Somos de cuba y que se come pele, vele Hacemos fiesta con ron y con mujeres Y en el perreo con nosotros no se puede Ay, 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 ay Dale, cuando yo suelo se calientan los metales Estamos lo mismo pero no somos iguales Salen al medio, llegaron los animales Los que se ponen letales Mi tierra está caliente Sácale la mano Médica y gente de zona Ya llegaron los cubanos Mi tierra está caliente Sácale la mano Médica y gente de zona Ya llegaron los cubanos Averigua por ahí Si tú tienes duda Me bajando pa' Caribe Mi pregunta se lo acuda Averigua por ahí Si tú tienes duda Me bajando pa' Caribe Mi pregunta se lo acuda Médica y gente de zona Vamos para arriba Lo que da Médica y gente de zona Vamos para arriba Lo que da Vamos para arriba Como si fueran copitana, llegó gente de sol y Los Ángeles de La Habana. Haciendo unión letal, pa' que lo vacíen las cubanas. Mami, deja la ira, métete a los blanques igualito que Shakira. Que esta cosa me detenga el personaje, cuando ella se corre en la vida. Vamos pa' arriba lo que da, vamos pa' arriba lo que da. La pilla, que se tenga de gato, va y la que se encha aquí. La mano pa' arriba lo que da, la mano pa' arriba lo que da. La pilla, que se tenga de gato, va y la que se encha aquí. Ya vuelves por esto, dime que tu bailas con ganas. Mami, no me importa, pretexto, por Los Ángeles de La Habana. La muchachita está bonita, pero a quien le engañó. Me dijeron Shakira y ella se lo creyó. Ella se cree muy dura y la figura que soy yo. Ella se cree Shakira y la muchachita se limpió. Y ahora llega a la de mi, que tu pelo me devora. Ella no me sentó como si fuera una diosa, me tenciosa. Si quieres hay mi idea, pero no te me da ni la mar. La irán. La mano pa' arriba lo que da, la mano pa' arriba la pilla, que se tenga de gato, va y la que se encha aquí. La mano pa' arriba lo que da, la mano pa' arriba la pilla, que se encha de gato, va y la que se encha aquí. Ya vuelves por esto, dime que tu bailas con ganas. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de La Habana. Dime que no puedes con esto, dime que tu bailas con ganas. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de La Habana. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de La Habana. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de La Habana. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de La Habana. Mami no me pongas pretexto, con los ángeles de la banda. Sebas Fernández, ataca yo Te veo por aquí y por allá 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 Ay niña mía sabes que te estoy queriendo Ay niña mía sabes que te estoy amando Ven y dame tu calor, siento tu calor Mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Mi corazón loco por ti La menea, muro en la cintura para ver como pelea Tú me vuelves loco, tú me casas en la cama Dale nomas y te encendamos las campanas Te veo por aquí y por allá 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 Yo te veo por aquí, yo te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá Amor Atacando Ella llega a la pista, lo tomando a las nueve Observa el ambiente para ver como se mueve Y si le pido un trago, está tan grueso como viene Que sale, que está que hace, pone bomba que te muere Mira ese tumbado, como está pegado Mira esa gelba me tiene mareado Oye este tumbado que vengo acelerado Cuando yo llevo esa quita yo me pongo alborotado Se acabó Tú no tienes sentimiento Se acabó Ni tampoco corazón Se acabó Jugaste con mi vida Se acabó Y ahora me pides perdón Se acabó Esto no tiene remedio Se acabó Esto no tiene solución Se acabó Mataste mi cariño Se acabó Y ahora brindo por tu amor Vámonos 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 También la locura, pero le falta a La Habana, de Chimilas a Rosalda. Dice que tiene dinero, de carro que ella soñó, pero no fue entre Miami, el papi que ella dejó. Ahora te voy a contar, algo que me sucedió, yo que la quería tanto, pero siempre me dejó. Quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy, y salió a probar su suerte, avión del trino Miami. Dice que se siente bien, de Miami en la locura, pero no le falta a La Habana, de Chimilas a Rosalda. Dice que tiene dinero, de carro que ella soñó, pero no fue entre Miami, el papi que ella dejó. La vida como tu goza, la papeleta porque tienes una nueva chosa, yo te imagino ya en Miami, comiendo con pimpín, la fruta más sabrosa, pero extrañándome a mí. Cuando comes un martini, mami, el pollo tiene en mí, va a sentir todo lo rico que te está pasando allí. De La Habana, pa' Miami, tengo un correo pa' ti, forever, I love you, tu pimpín, mami. Ella me sigue llamando, dice que lo tiene todo, y que se siente feliz, que de Cuba extraña un poco, extraña a los bambas. De Tico y PM, extraña a la charanga, y el papi que llama, quiere. Ay, yo sigo charañando, ay, como me da mi gana. Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Ya tiene lo que soñó, mi bichirino, compró mi gana. Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Y tiene tremendo a che, como se hace la americana. Tú gozando en Miami, yo gozando en La Habana. Hasta dónde, mami, hasta cuándo. Quédate gozando allá con la yuma, que yo me quedo aquí en La Habana charañando. ¿Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Tú gozando allá en La Habana, que yo me quedo aquí en La Habana charañando. Tumbando, 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 mamá, tumbando. Tú gozando allá en La Habana, que yo me quedo aquí en La Habana charañando. Tumbando, 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 mamá, tumbando. Tú gozando allá en La Habana, que yo me quedo aquí en La Habana. Mami, tú usando allá en la yuma, tú en la balda charañando Ella está andando en gifle conmigo, y yo no sé lo que está pasando Tú usando allá en la yuma, tú en la balda charañando Y preparado, vamos a gozarlo Mano para arriba a todo el mundo, vamos a todo el mundo cantando Ven, 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 ven la casa, ven la cabra ustedes no, ven la cabra y yo sé, ven, ven, ven yo sé la cabra y tú no vienes a calcá Ven a mi concierto, tomadme un poco Tu sois Entonces Reyes tu te tiene mal Entonces Reyes tu te tiene lugo Y si tú no vienes, y si tú no vienes a descarte, a eliminar mi conciencia, fórmame, fó, fó, fó Pero es que esto te tiene mal, pero es que esto te tiene loco Es importante Para que se recojan los envidiosos, los chimposos, los que te dan la mano y son tramposos Los van sufriendo por lo que yo gozo, sáquate mis conceptos venenosos Para los que están en la calle o para que cometen la esquina Escuchen lo que se avecina, aquí están los grandes, los que te asesinan Y si tú no vienes a descarte, a eliminar mi conciencia, fórmame, fó, fó Y si tú no vienes a descarte, a eliminar mi conciencia, fórmame, fó, fó Pero es que esto te tiene mal, pero es que esto te tiene loco Abra la puerta, que le toca el super friki, el que tiene el rap y también de mi Y tú lo sabes Si tú no vienes a descarte, a eliminar mi conciencia, fórmame, fó, fó, fó A mí lo que tú digas no me importa, a mí lo que tú digas me rebuena Me rebuena Tú estás echando con el rojo Con el rojo Tú estás echando con la cara A mí lo que tú digas no me importa, a mí lo que tú digas me rebuena Tú estás echando con el rojo Tú estás echando con la cara Pa' que tú le haces difícil, si tú eres un chamaco fácil Pero un chamaco fresco Con el rojo Me importa que tú no lo has sacado ni la mano calcí Pa' que tú te haces difícil, si tú eres un chamaco fácil Con el rojo Me importa que tú no lo has sacado ni la mano calcí Ustedes compitiendo conmigo Y yo tranquilo en mi lugar No me interesa lo que digas de mí No me interesa lo que pueda pasar A mí lo que tú digas no me importa, a mí lo que tú digas me rebuena Tú estás echando con el rojo Tú estás echando con la cara Mira papi, bye bye Ella se fue pa' Miami Y en La Habana se quedó Eva María se fue buscando el sol de otra playa Y a su novio dejó sin su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol de otra playa Y a su novio dejó sin su bikini de raya A mí me va muy bien, Miami es sabrosura Aquí te montas en un bote y terminas en la luna Claro, este año me abana El morro, la catedral Pero de ti no extraño nada Ya pasó tu carnaval En el brazo, que es verdad Lloré varias veces Pero solo fue tres veces Cuando vayas y no hay nada Tres veces la va En el brazo, que es verdad Lloré varias veces Pero solo fue tres veces Cuando vayas y no hay nada Ya quisieras tú, mi loco Vivir esta locura Que se vive aquí en Miami Y que no tienes en Cuba Tengo carro, tengo dinero Y el grami viene en camino Y el bala ya está en la calle Representando a los míos Y el brazo, que es verdad Lloré varias veces Pero solo fue tres veces Cuando vayas y no hay nada Como vayas y no hay nada No hay razón, que es verdad Lloré varias veces Pero solo fue tres veces Cuando vayas y no hay nada ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La Habana es un vacío Cuando vayas y no hay nada La Habana es un vacío Cuando vayas y no hay nada ¡Ay, pobrecito! Se le fue el avión Se le fue el avión Ella se fue pa' Miami Bye, bye Y él en La Habana se quedó Yo no quería hacerte esta versión Yo no quería romperte el corazón No me eches a mí la culpa Miami me oligó ¡Ay, pobrecito! Se le fue el avión Se le fue el avión Ella se fue pa' Miami Bye, bye Y él en La Habana se quedó Ahora sufre Ahora llora Si te quedaste solo Pide el último en la cola ¡Ay, pobrecito! Se le fue el avión Ella se fue pa' Miami Y él en La Habana se quedó Listen to me Papi, así que en sí This is lo que te toca Te lo digo en inglés I'm leaving la vida loca ¿Cómo? Esto a Miami le hace falta La Habana es un vacío Como Miami baila Ahí, nada La Habana es un vacío Como Miami baila Está copiando mi chino La Habana es un vacío Como Miami baila La Habana es un vacío Ella se fue Buscando el sol de otra playa Y a su novio dejó Sin su bikini de raya La Habana es un vacío Ella se fue Buscando el sol de otra playa Y a su novio dejó Sin su bikini de raya Al pobrecito se le fue el avión Ella se fue pa' Miami Y él en La Habana se quedó Torecito se le fue el avión Ella se fue pa' Miami Y él en La Habana se quedó La Habana es un vacío La Habana es un vacío Y él en La Habana es un vacío La Habana es un vacío Y él en La Habana es un vacío Si preguntaste, se averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cómelo lucha Voy a seguir cantando, produciendo Viendo la vida a color Voy a seguir siendo Diego el inmortal Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez, que te dejo con la mandala y otra vez Pa' que te lo goce y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos A, 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 hasta que se saque el malecón A, 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 hasta que se saque el malecón Y lo, ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me puede dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. J.F. Forever Music, produce DJ Romy, palestrín, directamente de My Homie. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goces y lo bailo otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Y otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo goces y lo bailo otra vez. Al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Ah, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón. Y lo, ah, hasta que se saque el malecón. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú no me engañas, tú sabes que te tengo chequeada Te tengo calculada Tú no me engañas, que tú te escapas por adelante y por atrás Ay yo, ando sin yogui, ay tú, ando sin teta Ay yo, de party en party, ay yo, te ríes de fiesta Ay yo, ando sin yogui, ay tú, ando sin teta Ay yo, de party en party, ay yo, te ríes de fiesta Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo No me digan, no me cuenten, que chismosas son la gente No me digan, no me cuenten, que chismosas son la gente Soy la noticia de hoy, el debate de mañana Ya me acostumbré con eso, no importa si es pa' mal Si es pa' bien, si es pa' fama Al final se parte del proceso En lo personal a veces pienso que me afecta Todo lo que a mí se dice Si es hablar por hablar, si es más fácil pensar mal Porque tú hablas de lo que no viste Yo no sé cuál es el frente en el que me quieren meter No me digan, no me cuenten, que chismosas son la gente No me digan, no me cuenten, que chismosas son la gente Ayer me enteré por un vecino a los que se hablaban Y yo que no sabía nada, yo que me desayunaba Dice, aquello fue lo más grande con lo más chiquito Y yo que tengo que ver, si yo no cometí el delito Y la gente me pregunta en la calle, ¿qué pasó ahora? Eso es bola, eso es bola Que si fulano se fue por los pies Y tú te piste el aire como la emisora Eso es bola, eso es bola No me digan, no me cuenten Que chismosas son la gente No me digan, no me cuenten Que chismosas son la gente Él es como la gente Música 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 Tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Y que estoy cerrado tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Ya no sé qué hacer pa' cogerte la chapa Cuando pienso que te tengo Siempre te me escapas a la Si todo lo que tengo es pa' ti Todo lo mío es tuyo No me pongas más feroz Y me formes un barrullo El comercio Atrévete, te, 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 salte del closet Dale pa' que la viva y pa' que la goce Que conmigo dos pa' y mami son de doce a doce Tú sabes quién soy yo pero tú no me conoces Me pide el pecado, el odor y también El whisky rose, cerveza, lo que tú quieras Que estoy hasta afuera conmigo Lo encontré en Mami, Freddy y Callanco Otra vez con la banera Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Pero qué rico Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Hace rato tú sabes que te tengo tremendas ganas Y que estoy pa' tirar contigo Y la casa por la ventana Yo lo que quiero es que tú sientas la corquilla Yo lo que quiero es que tú sientas pica pica Y tu solita va a decirme papi Pero qué rico tú le explicas Y tú verás cómo se pone de cubano Cuando te pase la mano Oye Lo que te espera es Mami, te ha comprado tu piano Y ahora Vea que se fuma el desperdó de Chequea Vea que se fuma el acumbacha Pa' que vea Y tú verás cómo te engancha Esto es Cuando te pasas por la plancha Hasta que baje la manera Vea que se fuma el desperdó de Bebido Vea que se fuma el acumbacha Vamos allá Y tú verás cómo te engancha Cuando te pasas por la plancha Si no me das todo lo que te pido Si no me das todo lo que yo quiero Voy a invitar a los cuatro vientos Que tú tienes más miedo que dinero Cuando me enfrentes Siete son los colores del acoíritu Siete son las potencias del mundo Siete son los días de la semana Por eso conmigo es hasta mañana Tú dices que soy un misil Yo digo que soy un cohete Enséñame tu batería Y vívela por el cielo Dices que soy un misil Yo digo que soy un cohete Enséñame tu batería Y vívela por el cielo Ver si no me detrás Sí maestro Fum Tenden Blanca Toming Si Tenden Dism 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 G You N Mira como es que se hace si no sabe buena Hue, 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 dime que río Una bebita pegadita a la pared Oye que veo, hue, 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 dime que re Haciendo un pasito con la puta de los pies Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo De tanto guachineo tengo hasta marejo Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo De tanto guachineo, tengo otra pareja. Mírala, pa' descontrolar. Mantiendo la disco a la mitad, con la punta el pie. Está atrás pa'lante, la punta el pie. Delante pa' atrás. Y si se va pa' un party, ella guachinea. Y si se va pa' un bunche, ella guachinea. Pero aquí digo guachinea, cuando guachinea, ella es fanática que todo el mundo la vea. Oye, que veo, veo, veo. Dime que veo. Yo veo una revista pegadita en la pared. Oye, que veo, veo, veo. Dupe, di me que veo. Yo pienso un pasito con la punta del pie. Y con las puntes el pie. Guachineo. Guachineo. Pah. No te piques guachineo. De tanto guachineo, tengo otro pareja. Y con las puntes el pie. Oye. Guachineo. Y con las punta el pie. Guachineo lo. Y con las puntes el pie. Guachineo. De tanto guachineo, tengo otro pareja. Ella guachinea cuando oye la flauta, guachinea cuando escuche a Rumbibri. Guachinesa cuando la mandas pa' lo quitar. Cuando le van a echar la 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 y ella se mete el día entero en guachineando, no sé por qué esa china guachina tanto, yo creo que ella guachinea está durmiendo, y guachinea cuando le están dando, cuando le están dando, y guachinea cuando le están dando, cuando le están dando, cuando le están dando, repítelo que esto está pegado. Oye que veo, 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 dime que veo, yo veo una evita pegadita en la pared, oye que veo, 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 dime que veo, y un pasito con la puta de los pies, y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo, tengo hasta mareo, y con la punta de pie, guachineo.